Miren lo que dice la siguiente noticia. Meloni desactiva las protestas del campo con una bajada de IRPF. Ahí tenemos una señora que ha puesto los datos del paro. En Italia son los mejores de siempre. Ha quitado todas las paguitas. Y ha cogido y está ayudando a la gente del campo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches Fer, Sergi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, vemos que Meloni rápidamente ha parado todas las trastoradas que se ha puesto del lado del sector primario. Algo muy diferente de lo que está pasando aquí en España. Hoy en tu ciudad, en Mercabarna, pues ha habido parones. Y mañana se van a intensificar esas trastoradas por toda España. Después de la represión que hubo el pasado sábado, donde atacaron al grupo de manifestantes de forma brutal, liderados por el señor Alvise Pérez. No, no, por eso mismo. Aquí hay dos formas de actuar. Una, intentar escuchar a un sector primario que está en lucha por sus grandes dificultades y la competencia desleal que tiene de otros países. O dos, lo que hace este gobierno, que es mandar a la policía. Y no solamente mandar a la policía, sino intentar, digamos, desactivar la protesta insultando a los agricultores. Porque, básicamente, el argumento que tiene Sánchez es cualquiera que se me oponga es un fachado y un fascista y un franquista. Y, básicamente, es lo que ha hecho el aparato mediático de Sánchez. O sea, a una gente de diferentes ideologías, porque hay campesinos de izquierdas y de derechas, lo que quiere solamente es comer, poder tener un futuro para sus familias. Y que están hartos de pagar impuestos y sufrir una competencia desleal de productos como, por ejemplo, los de Marruecos. Y ante esas protestas legítimas, pues este gobierno, en vez de reaccionar, pues lo que hace es reaccionar positivamente. Lo que hace es policía, palos e insultos. En Italia han sido más listos. La primera ministra, Meloni, ha escuchado las protestas y ha dicho, bueno, voy a desactivarla. No sé si Meloni está de acuerdo o no con los trabajos con los agricultores, pero al menos ha hecho una propuesta inteligente. Voy a darles parte de sus reivindicaciones para que, al menos, podamos, digamos, dialogar. Y, rápidamente, que ha ocurrido, se ha desactivado. Bueno, es que eso es cuando lo que se pide es razonable. Está bien que el gobernante escuche. Otra cosa es, por ejemplo, lo que pasa en Cataluña, que cuando salían a la gente a protestar, salían a protestar para romper España, para robar más dinero y, básicamente, para intentar sojuzgar a los millones de catalanos separatistas. Entonces, ahí hay que aplicar la ley. Pero cuando son propuestas, insisto, de sentido común, oiga, los agricultores españoles e italianos están hartos de pagar el pato de la globalización. Por lo tanto, me parece muy bien que se quejen. Don Sergi, estamos hablando de que, desde que yo, Pedro Sánchez, hace cinco años, había casi un millón y medio de personas en el sector primario, había hecho cintas mil personas, se han cerrado 75 mil granjas. Parece que Sánchez quiere acabar directamente con el sector primario. O sea, no es que su intención quiera llegar a un acuerdo con el sector primario. Aparte de los acuerdos de dar grano a los sindicatos de estos sectores para parar las manifestaciones. Pero, verdaderamente, la gente de abajo, la gente que lo está sufriendo, se está haciendo todo lo posible desde este gobierno para liquidarlo. Es que, recordemos, es que el problema que hay con Sánchez es que pasan tantas cosas, pasan tantas barbaridades que nos olvidamos un día de la que ha pasado el día anterior. Pero no olvidemos que hubo un ministro, ministro Garzón, el de los chuletones, que cargó en varias ocasiones contra el sector ganadero y no solo no se fue, aguantó hasta el último día. Recordemos que Garzón no le echaron, no dimitió, aguantó hasta el final. De hecho, ahora se va a colocar en la consultora esta de, digamos, que Montupepiño, parece ser. Con lo cual, claro, cuando la política de agricultura y de consumo del gobierno Sánchez desde el principio ha sido atacar al sector primario, no esperes que ahora las solucione. De hecho, al contrario, Sánchez va a aprovechar por lo mismo, como hace siempre, como cualquiera que sale a la calle y protesta es un facha, pues venga, un millón más de fachas y le da igual. Y es que le da igual. Mientras Sánchez siga ahí, va a quemar a todos los españoles que no están con él porque él solo quiere lealtad inguebrantable o lealtad inguebrantable o, como en el caso del separatismo, digamos, un apoyo continuo. Si no, va por ti. Y bueno, vosotros lo sabéis, la gente que está ahí en la mesa lo sabe, que todos somos unos, bueno, muchos estamos en listas de periodistas poco deseables. Recordad que hay periodistas a los que hemos protestado contra Sánchez nos han recomendado que nos juzguen en Nuremberg. Y eso se hizo. Y lo hicieron periodistas cercanos al sanchismo. Bueno, pues, es que es lo que hay. Por eso hay que seguir protestando cívicamente y democráticamente, por supuesto, y lo que hacen los agricultores me parece muy bien. Le voy a leer ya una última noticia. Dice, Televisión Española vincula a los agricultores con la extrema derecha igual que hizo el gobierno de Sánchez. O sea, ¿cómo es posible que a usted, a mí y a todos los españoles nos estén directamente robando la cartera para pagar impuestos, para pagar una televisión española que es deficitaria, que está lleno de enchufados, que está lleno de directivos que viven como marqueses, que luego vemos los ridículos que hacen en los premios Goya, que hacen una información sesgada, lo siguiente, que vemos a la hicharrondo esta, que es como el brazo mediático de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, y encima se permiten el lujo de insultar a la gente que le está pagando. Mira, ¿sabes lo bueno de los premios Goya? Que por fin, o sea, ha habido muchas pruebas durante muchos años, pero esos segundos en la que una de las estrellas, porque es una de las estrellas, no fue una reporterilla, y en ese run es una de las estrellas de la televisión española de Sánchez, le puso el micro, le dijo, eres un referente, te queremos, y le hizo aquel masaje, eso es la televisión española de hoy en día, eso es tuve, por lo tanto, cada vez que insultan a un agricultor, es que ese agricultor tiene la razón, por lo tanto, muy bravo por los agricultores, porque si televisión española te llama facha, o fascista, o lo que sea, es que estás haciendo daño al gobierno, estás haciendo daño a un gobierno que quiere acabar con tus derechos, por lo tanto, perfecto, televisión española es lo que es, es pura, digamos, propaganda informativa de la Moncloa, y no hay que hacerle ningún caso, ya está, es que esa de los Goya fue una prueba tan clara de lo que es televisión española hoy en día, que ya está, se acabó, no hace falta que pensemos mucho más, cada vez que alguien diga algo de un telediario, muy bien, telediario es lo que usted quiere, esta señora, quien dice esto a Sánchez, es una estrella, y la pagamos todos, esto es una vergüenza, esto ya casi ni en TV3 se hace. Señor Fidalgo, como siempre un placer tenerle con nosotros en el Mundo al Rojo, reciba un gran abrazo.